¿Qué es el tema del empleo? Y eso es muy claro por una razón muy concreta. El gobierno ha roto el récord de expropiaciones en los últimos meses y ya van 750 expropiaciones. 750 expropiaciones que tienen que ver, 600 de ellas con el tema agrícola y agroindustrial y 150 de ellas con comercio, con empresas y con industria. Ahora, ¿por qué se afectan los trabajadores con las expropiaciones? Por una razón muy sencilla, porque pasan a tener al patrono más injusto y peor que pueda uno imaginar, que es el gobierno venezolano. El gobierno venezolano le debe a sus propios trabajadores nada más y nada menos que 15 mil millones de dólares en diferentes deudas que no les paga desde hace años. prestaciones sociales, bonos, discusiones de contratos colectivos. Y en el caso de las empresas que se han expropiado, han sido castigados a los trabajadores porque se han visto casos en los cuales se les ha bajado el salario, no se les ha discutido las condiciones laborales, se ha votado masivamente a trabajadores o igualmente se ha visto casos en los cuales se les ha prometido a los trabajadores ser dueños de las empresas y al final no son dueños de nada, sino que el gobierno es dueño de todo. Igualmente trabajadores que si eran dueños, como en el caso de Sidor, dejan de ser dueños porque el gobierno les ha quitado las acciones o como en el caso de Cantebé también. Ahora, ¿de cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de más de 750 mil familias en Venezuela. Dense ustedes cuenta lo siguiente, se han expropiado 750 empresas y la afectación directa es de 150 mil empleos, 50 mil en el área agrícola y más de 100 mil empleos en la parte relacionada con la parte industrial. Y de manera indirecta, es decir, por ejemplo, los proveedores de esas empresas, los contratistas de esas empresas, estamos hablando de cerca de 450 mil personas a 500 mil personas. Ha habido los casos de empresas expropiadas por el gobierno que lamentablemente no están produciendo, que lamentablemente están produciendo menos, que lamentablemente están produciendo con menos calidad y por lo tanto, todas las empresas que le prestan servicios, que le venden materiales, que le venden materia prima a esa empresa expropiada, están sufriendo también y están generando desempleo. Caso del acto de los Andes, donde el año pasado se quejaban de que no le estaban pagando esa empresa al gobierno. De manera que al final, quien está sufriendo es el trabajador. Estamos hablando de cientos de miles de familias que lamentablemente, por el caso de las expropiaciones, se les está desmejorando su condición laboral, están perdiendo sus derechos laborales, incluso de ellos están algunos perdiendo los derechos para ser dueños de esa empresa y al final también, quien pierde eres tú, porque se están produciendo productos de mala calidad o se están dejando de producir cosas en Venezuela o se están dejando de invertir en Venezuela para producir nuevos productos con nuevas marcas, con nuevo trabajo, con nueva riqueza. Es la amenaza que hay sobre Polar. Polar produce de manera directa más de 35 mil empleos y de manera indirecta más de 200 mil empleos. Imagínense ustedes lo que significa eso. Un trabajo que le da a muchas familias su sustento. Y el gobierno ahorita quiere ponerle la mano para destruir esa riqueza venezolana, para que entonces se convierta Polar en un ministerio y deje de producir cuando Venezuela podría tener muchas empresas como Polar que produzcan mucho más marcas que Polar, que generen mucho más empleo que Polar y que pueda ser entonces una oportunidad de que el país tenga más oportunidades de las que tiene hoy. Y este camino económico que está tomando el gobierno es la tragedia por la cual estamos viviendo esta situación. Ustedes habrán visto que hace algunos meses en Grecia hubo protestas, hubo manifestaciones, hubo muertos y fue porque en Grecia lo que se llama el Producto Interno Bruto cayó en 3% y pasó todo ese zafarrancho allá. Bueno, en Venezuela ya cayó el 6%. Imagínense ustedes la contracción y la depresión económica que vive nuestro país cuando el petróleo está alto. El petróleo hoy en día tiene su récord histórico más alto de los últimos tiempos. Está llegando casi a 70 dólares y sin embargo la economía se pone cada día más pequeña, más deprimida, más estupida y eso no es justo con los venezolanos. Por eso nosotros pensamos que hay un camino diferente, que es un camino donde el sector privado y el gobierno puedan trabajar juntos no para destruir empleo, sino para generar seguridad, inversión, creación de empleo, producción y bienestar para todos los venezolanos. Ese es el camino que propone Primero Justicia y que insistimos frente a un camino marxista que propone el gobierno que nos lleva a mayor destrucción de empleo y de oportunidades para los venezolanos. Gracias por ver el video.